Las acciones privadas de los hombres que de ninguna manera influyen con la moral pública ni perjuven a un tercero, están extentas y reservadas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación puede ser obligado a hacer algo que la ley no mande ni privado a hacer algo que la misma no dicte. Esto dice el artículo número 19 de nuestra Constitución. Y yo creo que es el más importante. ¿Por qué? Porque la diversidad es un componente esencial, no solo para el desarrollo, sino también para la diversidad. Para la felicidad, perdón. ¿Y por qué? Ahora se los explico. La diversidad es un fenómeno natural. Cada persona tiene su propia esencia, gustos, orientaciones. Y por eso me parece inútil luchar contra este fenómeno, porque es algo que nos atraviesa todos y todos tenemos. Pero por otra vez les quiero contar sobre la misericordia. Que todos los que pertenecemos a la comunidad del colegio lo tenemos bastante presente, pero como un concepto religioso. Y a mi nivel, que yo lo fui interiorizando, me di cuenta que no es completamente sencillo. Yo creo que la misericordia es la capacidad de aceptar y fraternizar con alguien a pesar de nuestras diferencias. Por eso yo creo que es imposible hablar de la misericordia sin la diversidad. Y diversidad sin misericordia. A lo largo de la historia, los hombres nos fuimos dando cuenta que la cooperación social genera bienestar y desarrollo. Por eso a grandes rasgos se puede ver esto en cada periodo de la historia. Como el hombre pasa de humanizarse y protegerse a uno mismo a hacerlo con los seres que empieza a ver como comunes. En primer lugar, entre familias y clanes. Más tarde, a las comunidades. Luego, entre razas y etnias. Hace ya varias décadas, entre los diferentes géneros. Y hoy en día incluso, hasta con otras especies. Y como podrán ver, a medida que los grupos de comunidades de convivencia se van haciendo más heterogéneos, esto genera que haya más diversidad, más diferencia. Pero el ser humano se dio cuenta que todos merecemos los mismos derechos. Y nadie es menos por ser diferente. Y acá no vemos a nada más ni nada menos que la diversidad atravesada completamente por la misericordia. Y esto es lo que hace a las comunidades tolerantes. Los países con los años de electricidad más altos. Dinamarca, Suecia, Austria, los Países Bajos. Y podría seguir nombrando millones de lugares donde tanto la ley como la sociedad no hacen distinción alguna entre habitantes. Y nadie es menos por ser diferente. Pero por otro lado, tenemos sociedades donde esto es completamente diferente. La diversidad y la misericordia ni se asoman. Como por ejemplo, muchos países del Oriente Medio. Donde las personas son obligadas a casarse o incluso a seguir profesiones por el mero hecho de seguir una tradición familiar. Y después, las personas que no se identifican con lo normal, que al fin y al cabo termina siendo la mayoría, terminan por esconder esa esencia viviendo con una máscara, por miedo a ser condenados por la sociedad. Generando nada más y nada menos que infelicidad. Por lo cual quiero dar un mensaje, principalmente a aquellos quienes no aceptan la diversidad. Quiero que se pregunten, ¿qué ganan con buscar que todos seamos iguales? ¿Acaso no quieren ver a su entorno feliz? Aunque esa felicidad no sea a cuesta de lo que ustedes los hace felices. Abran la mirada, ignoren las diferencias y van a encontrar muchas más similitudes. Déjense envolver por la misericordia y exploten esa esencia que todos tenemos. Porque al fin y al cabo, esta misma es la que nos guía y nos impulsa a ser quienes somos. Dejemos a todos ser quienes somos. Explotemos esa esencia. Porque así se nos va a hacer mucho más fácil a nosotros ser quienes somos. Gracias. Gracias. Bueno. Rochi nos invita a todos a pensar y a respetar. Me parece que es la opinión del otro y la importancia que tienen las opiniones distintas. Ahora va a venir Luca Verena que nos va a hablar del medio ambiente, que es un tema que está bastante presente en este año 2019.